Hola amigos, bienvenidos a Maya Vídeos Hoy me vais a estar acompañando en este vlog Amala y Miral, aquí ya hemos hecho todas las maletas Hemos hecho todo Entonces amigos, vosotros nos vais a acompañar Y vais a ver como es todo el viaje Nos vais a acompañar y vais a ver como es todo el viaje Os voy a mostrar la ciudad También os voy a mostrar la playa Acordaos que estamos en Madrid Y vamos a ir hasta Málaga Entonces eso queda aproximadamente a 5 horas Bueno, de una vez por todas, empecemos Pensaba que esto era un castillo desde lejos Bueno chicos, dentro de un rato os mostraré que hay un castillo aquí cerquita Bueno, yo os lo mostraré Adiós Madrid Os voy a presentar a mi hermano Napo Que tiene un canal de Napo Vídeos Hola chicos, suscribiros a este canal Aquí hay aeólicos Los aeólicos, por si no lo sabíais Usan el viento para generar electricidad Son gigantes Parecen pequeños, pero guau Son gigantes Chicos, otra vez pensé que este era el castillo Mirad Eso de allí, pensé que era un castillo Pero no, tampoco ¿Por ahora te está gustando el viaje? Sí, mucho Aunque está muy largo Y va a faltar muchísimo más Aquí hay un hotel Parece un castillo, pero no lo es Es un hotel A ver si por fin puedo ver un castillo de una vez por todas ¿Dónde queda la próxima gasolinera? La próxima gasolinera ¿Mucho tiempo más tarde? Gasoligre Dos mil años más tarde ¿Gasolinera? Que ya no sé dónde Mirad chicos, ya estamos entrando a la ciudad de Málaga Está todo súper bonito Y chicos, si veo alguna cosa interesante ya os lo diré Pero como ahora estamos muy cansados seguro que mañana ya empezaremos el vídeo Y mañana os diré más cosas Al día siguiente Mirad, hemos encontrado el castillo Está en plena ciudad de Málaga Es súper grande Son como que tribunas Supongo que aquí antes había obras de teatro y la gente se sentaban ahí Está todo súper bonito Me encanta No sabía que había puertas tan grandes y tan bonitas aquí en la ciudad de Málaga Amigos, he encontrado la puerta más grande del mundo Y estamos aquí tranquilos caminando Y de repente aparece esta puerta, gigante Regra o dorado Ahora estamos saliendo para cenar Y aquí estamos en uno de los supuestos callejones de Málaga Porque acabamos de salir del apartamento Entonces bueno, vamos a ir a un restaurante a comer Y pues acompáñalo, vamos Y aquí está el restaurante Mirad chicos Cartel Aquí hay un cartel que pone Empanadas ¿Viste? ¿Cómo se llama el restaurante? Y pone empanadas argentinas Homemade O sea que están hechas a mano Calienten esa plancha que vengo muerto de hambre Por fin has dado nuestras empanadas Oh genial, porque tengo hambre ¿No se ven genial? A mí, yo se me cae la baba Muero del amor I love empanadas Estaba todo súper rico Os recomiendo si venís a Málaga Ir a ese sitio Se llama Viste Porque está Felicioso Y ahora vamos a ir aquí Estamos haciendo un paseo en la zona ahora Y vamos a caminar un poco por aquí Por toda la calle A mí la verdad Que me encanta Málaga por ahora Esta puerta es como que súper antigua ¿No? ¡A que sí, mayas! ¡Ah! Encontré una fuente Que en su tiempo aquí Bebían agua a los caballos Porque como sabéis La gente venía en caballos No había coches Entonces Venían los caballos Y como los caballos Tienen sed normal Bebían aquí agua Y pues todo Encontré un local súper chuli Que mirad Por más que se ha probado Porque está cerrado Lo han pintado Y parece que está abierto Pero no Yo creo que será así por dentro ¿Vosotros creéis eso? Decidme en los comentarios Si también creéis eso Bueno chicos Ya estamos aquí entrando al apartamento De una vez por todas Entonces nosotros ya nos vamos a entrar Y ya nos vamos a acostar bastante tempranito Porque hoy estamos un poco cansados Entonces pues eso Espero que os haya gustado La primera parte De mi viaje a Málaga Pero no os olvidéis de ver la segunda parte Que vamos a estar subiendo En la que vamos a estar recorriendo Un castillo por dentro Y no os olvidéis de suscribiros con la campanita Darle like Que de verdad me vendría súper súper bien Y compartirlo con sus amigos Bueno Hasta la próxima ¡Chau!